Se ha metido ahí El semi de donde es, desde la casa, ¿no? Bro, 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 vamos, vamos, vamos Gente en el aeródromo Vamos Ah, los veo, los veo Vamos, vamos, vamos La mochila aguanta un rato, no los compo Son todos, ¿no? Sí Van en niki, lo han escuchado Sí, sí, por eso Sí, sí, por eso ¡Es arriba! De hecho Mierda ¿Nakete? Van full en niki, bro Muy en niki Tío, puta Hace más ruido Parece que va con una trompeta Diciendo ¡Que voy, hijos de puta! Para que me pegue unos cazos Como te han hecho a ti hace un minuto Hola, Vilay Va, pero son pitús Eh, míralo, hay muerto en el techo Está aquí abajo, ¿eh? Headshot Muerto ese ¡Ah, no! O sea, desde fuera Vale ¿Estás bien? Sí, perfecto Te va a salir por la puerta uno Volca, por aquí, por esta puerta Muerto el semi Por esta puerta Vale Triple mocha Bueno Le he matado yo al chapa, ¿vale? Vale ¿Estás bien? Looteo Full Van full de cosas Lo muerto del pies Te voy a lootearle el semi ¿El full chapa ¿A dónde lo mataste? Ahí en la esquina Aquí es la mía Pero ahí te lo aparece Llega compas también Vale Aquí yo Este, ¿eh? 150 de scratch este, ¿eh? Muy buena Barriles And shit Vale, voy a mirar la recicler ¿Qué? Tenemos que entrar arriba, ¿vale? Vale, vale Cuidado, está solo ¿Tú has looteado la pipa Del que has matado aquí arriba? No Pues este tendría una pipa Y se le ha caído por aquí Muerto otro ¿Eh? Oh, shit Subo techo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Diez de vida! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Uuuh! ¡Me he escapado! Muerto, muerto ¿Te has matado? Sí, muerto, muerto Nice Voy a pushear, ¿vale? No tengo meds, ¿eh? ¿Quieres meds? Pues sí, tío Aunque te doy dos ¿Te has looteado entonces, no? ¿Hay cosas por lootear? No Vámonos Tío, un par de rebos Pero lo he tirado en una esquina Hay un semi fuera Para lootear, ¿vale? Escúchame ¿Qué? Espérate, espérate No salgas No, no, no Te doy info Tú irás Eh, viene por ahí uno Vale, vale Dos No, es uno Es uno En diez Sal, sal y mira para diez Sí, sí, lo veo Podemos salir, podemos salir Se va, se va Vale, salgo, ¿eh? Vale Se va, se va a lo lejos Está súper rodeando así Quienes Vámonos Pille así, vámonos Ven aquí conmigo Pusando Voy, voy, voy Sal se detiene sola ¿Puedes pillar esto? ¿Quieres las aletas, tío? No, las aletas no Pero los dos engranajes sí Tío, yo voy muy vetado, ¿eh? 30 chiquitos Con esto y con lo que hay ahí Si reciclamos La próxima tanda acá Mocha ¿Se ha dormido? Se ha dormido Sí Ha dormido Esta Vamos Voy a casa a baquear esto Y ahora vengo a por la mochila Esa sí Esa no Pues yo vengo petado, ¿eh? El tier 2 para vener, ¿no? Sí Si voy a crasterar después Dos bending Y pongo todo en venta, tío Oye, la funa se monetiza Sí, sí Hostias Vamos, vamos Eh, ¿me puedes hacer un par de jeringas? ¿O tienes para darme? Voy seco Eh, tengo cuatro, bro Esa ahí al lado, ¿eh? Hazte, hazte rápido Voy a soltar aquí rápido Vámonos Son dos, ¿eh? Me da desde una base, bro Me aguanta Los de la base se están cubriendo Odio Vale Hay un full arriba en las ventanas Que están reivindando la casa naranja, vale ¿Lo has visto? Sí, sí Hay uno abajo Se ha tirado Sí, sí Todos Son muchos, ¿eh? Sí, sí Y los de la base están haciendo counter ¿Cuántos muros tienes? Cero Pero no voy a necesitar En fin, cara ¿Tú eres? ¿Dónde? Lo tengo aquí ¿Me ha matado? Sí, sí ¿Muerto? Vale, voy para allá H-E-E-E ¿Te lootea? Sí, sí Déjame mi equipo Sí, ahí lo tienes Pero te lo voy a cubrir Para ese que te loote un tieso Vale Salutea, me voy Mocha y cuatro hits Se la cae Estoy wonder Estoy wonder Me va a rematar, cabrón Me ha rematado Son dos en el techo Lleva dos, ¿eh? ¿Por qué le he tirado con la SMG? Si no lo mataba Un semi aquí Semi silenciado Arriba tuya, Volca Vale, vale No son muy buenos No, me ha matado Yo sé Hace falta un AK Con un AK los mataría, tío Ya, a ver que si los mato ¿Tores? ¿Qué? Vamos a ir saliendo ya con AK, ¿eh? Sí, ahora me lo voy a hacer Ha refauneado uno por aquí ¿Quieres que puse, tío? Yo estoy ya pegado a los muros, ¿eh? Vale, me he dado un semi Silencio A 10 de vida No, no da yo ¿Vamos a echar el del techo? ¿Al AK? Vale, vale, vale Me ha matado Me ha matado un semi abajo, ¿eh? Le iba a tirar el F1 Otro AK Me he chutado al otro O había otro AK más, ¿eh? Son cuatro más Cuatro más, Volca Sí, hay dos AK ahí, ¿eh? Cuatro más Le he pegado el hecho al otro Pero me ha matado al AK, tío Para un AK los mataríamos Pero no tenemos tela ni... Tenemos que reciclar Para equiparnos fuerte Voy a ir con tres piñitas Dale Mi SMG se habrá perdido, tío Pero ellos no lo han visto Si hay un HACI ahí Toma ¿Me han matado? Me ha matado, me ha matado Me ha matado Se ha ido para el otro lado Muerto ¿Bueno? Tienes mi DP, ¿eh? Tengo todo mi... Y en notas de la base Tengo una F1 en el cuerpo Tore, pietra Le da una Cállate, tonto Go away, man Buenas noches Hola, dormí Te dejo la escopeta aquí en la de la casa Pegar la paren en la izquierda, ¿vale? La veo ¿Me ves? Ahí He tirado la F1 dentro de la casa Está la puerta abierta arriba, ¿eh? Vale Y se le puede entrar, ¿eh? Useamos No, no Está por fuera, por fuera Tore, por fuera Sí, sí, sí Se van, se van Hay otro dentro, ¿eh? Sí Viene, viene, viene Me ha visto Me ha matado, ¿eh? ¿Cuál tu? ¿Cuál tu un AK? ¡Venga! ¡Venga! ¡Puto juego de mierda! La escopeta, los dientes Porca, le da a los dos Al segundo Oh, Dios Si te llevo un semi, los matas, Volca Voy ya con pan, bro Son penosos Sí El segundo los... El segundo En el brazo No lo falle Le tiene brazo No es que se ha dado la vuelta, tío Ahí lo pillamos No he fallado De todas formas, con el primero Yago Tenía que haber muerto el pavo Solo con el primero debería estar muerto Lleva casco de lobo, si quieres No lleva ni casco HQ, tío Eso es lo que me da rabia Que el primero Ha sido los dientes No lo sé Estaban moviendo ya luz Una puerta con code Es simple ¿Mira dónde viven, bro? Sí, sí, sí Claramente Dos cuarenta viven Sí, sí, sí De locos Me he tildado, tío Qué asco Uy, los dos volcanos Que me comen El suelo dicen que está tocado A ver Sí, pero probablemente Ya se lo han llevado ¿Por qué y no? Ah, sí, mute Tela urgente, tío Y hay que poner Los hornos a quemar Y todo Sí ¿Vamos a reciclar en un sec? Sí, claro Venga Como Scrap No necesitamos cosas de Scrap Paso Solo tela Y cosas que den metal Y ahora no hacemos unos full equip Me voy a dejar la mochila Sí, déjatela Porque vamos metiendo ahí Ah Ah, ya ahí Siempre la están liando, Tore Eh Eh, 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 eh Volca Nos reidean Nos reidean, Volca Nos reidean Sí, sí Me pego kill, bro Pégate kill Voy yo por fuera Cógeme esto, cógeme esto Llevo mucho Dame, dame Dios, vaya reidean Nos están pegando, eh No, no a nosotros No, 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 no Hostia, qué susto, bro Vamos a hacer counter, ¿no? ¿Quieres hacer counter? Sí, voy a estasiar Mete los compos dentro, bro Toma ahí la mochila ¿Qué base han reideado, Tore? Ni idea No sé ni dónde vienen los tiros ahora ¿De las de arriba pueden ser? No sé, pero le han hecho un pistacho En segundos Nada, los veo, los veo Pero la, la, la brick Vale, la base brick Es a la derecha La AK, ¿no? No, es la base de brick Pues yo escucho una AK a la derecha Sí, mira ¿Los ves, no? Ve, veo, veo, veo las explosiones Sí, veo a la, uno ahí a la izquierda Veo al que tira pepo Dios, si tuviéramos una AK, tío Son easy counter, tío Sí, sí Los mega vuelos, eh Te lo digo Me he colado Uno, uno, uno Mucha triple Mucha triple hit Charline, eso es lo mismo Cuarto uno Vale Tengo saco, me luteo de nuevo Aguanta, te van dos más Te van dos más Son cinco más, eh Son cinco más Volca Qué falso, tío Son cinco Casi lo mato, eh Necesito un AK, Tore Sin un AK no los puedo matar Yo también Pero que vamos a ir a venda Ni eso, no tenemos ni venda 50 de vida Iría Vamos con otro try a semi Venga De rarrotillo, ninjas Venga ¿Varán dejarlo en la casa? No sé, pero si volamos al del AK Adiós Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Voy a intentar lutearme, ¿vale? No Necesitamos reciclar Para ponernos sacos, tío Y vamos con AK Vale, te va otro Por aquí Mira mi posición ¿Tienes aquí uno con semi Night vision, sí Sigue por la vía del tren En el VAL? Vale Se va, se va Sigue la vía del tren Va por casi J18 Y por aquí una AK Pero no la veo, tío Me meto a veces que han dejado Vale, eh Están rayando toda esta base Sí, ya Pomi aquí detrás, eh Nah Dos K de piedra ¿Se han dejado? Sí El armario creo que no lo han luteado, eh Volca Vale, ¿van a volver? Metal Me lo llevo todo Se han dejado metal Necesito un martillo Están por fuera ellos, ¿eh, Tore? ¡Uh! ¡Muchos compos! ¿Sí? Sí, sí ¿Quién viene? ¿Eres tú? Sí, yo, sí Vale, cubre, bro Necesito romper una caja, tío Creo que el armario Yo no llego al menos a lutearlo Creo que no lo han luteado Son un puñal ¡Porca! Me han entrado, bro Con DB Me mata Me lutea Me está luteando Está cargando la DB Está adentro ¿Me han entrado? Eh, por la puerta Por el agujero Sale Va, sale, va, sale Sale ya Sale ya He won the Tres segundos Me muero Me muero 1, 1 No, no estoy con panza arriba Me he muerto Ah A ver, tío Toma, te voy a tirar Un seme aquí Vale La mitad de los balos ¿Las pillas todo? Queda la piedra del armario Ya mete aquí en este bus Tío, ¿cómo has luteado tú la piedra? Ahora la he pillado Llevas todos los compositos, ¿no? Sí, tengo un trajecito para ti, ¿vale? De rato Bueno, vámonos Rampilla me la llevo Pedro, Pedro, Pedro Ya me he hecho el vídeo Madre mía Te hago yo eso a ti Y la que me llora Dios mío, la que me llora Detrás ¿Dónde? No lo sé Detrás En el 2x1 Ese o el 1x1 Me remata No, en la casa En la casa reideada El tran Qué pesado es, tío A ver si me piquea Voy, ¿eh? No te bajeas, ¿eh? Vámonos Bueno, por lo menos Hemos rascado cosillas Deberíamos de poner Algunas torretillas más Porque creo que nos van a querer reidear Esto, ¿eh? ¡Otra! No para Están arriba en la montaña, ¿eh? Están reideando la que hemos reideado Van literalmente a triple launcher, bro No están, no están Bro, vamos a poner torretas Están mirando nuestra casa Claro Somos los siguientes Pedro, Pedro, Pedro Me dedico Me dedico yo a los torretas Termina y tú te traes tela Vale Hay 20 kits Que habría que reciclarlo, ¿sabes? Además eso, bro Ponte a buildear de noche, tío Bueno, dame un sec Ya subo ¿7? Sí, al principio las torretas Muchísimas gracias, tío Thank you ¡Ey! ¡Madre mía! 210 de low Hostia, bro Joder, para reciclar, tío El server está de locos, ¿eh? Joder Es que el meta es reciclar Pero es una reciclera ahí en metal Y ya subí arriba, ¿vale? Vale ¿Tienen balas de semi? 20 y 16 Uff Pero ahora voy a matar a 3 Y ya tenemos balas y jeringas Por favor Están los bots, ¿eh? Pero limpio Faría bien Ya, pero ¿qué ha pasado? Un tío, un tío Un tío Acaba de bajar Acaba de bajar de la grúa esta Vale, lo veo Muerto Vale, lo veo Mátame los bots Tommy Lleva Tommy Dos Tommy, lleva Ve a la vía No hay nadie Te subo esto, te subo esto Vale, escúchame Más gente en la cantera, ¿vale? Un cabeza de lobo Toma Fíjate esto Guau, ¿cuántos cuerpos aquí, no? Toma Dos manzanas Escucha eso, ¿no? Sí, entra un cabeza de lobo Por 130, ¿vale? Y otro Otro por 280 Lo han matado Han matado el cabeza de lobo Muerto uno aquí Vale, voy a dejar que te puseen Porque no tengo muchas balas, ¿vale? Vale, vale A ver qué hacen Van con pitush Mira, mira, mira Me han matado Me han matado Dos semis Por la espalda ¿Cuánta tela hay en la recicler? Pues los 40 hilos Vuelvo, ¿eh? Vale, tengo una acá Tengo una acá abajo He matado dos, Tore ¿Me puedes ayudar? Llegando, llegando Llegando Mira dónde estoy Y hay un full chapa muerto Al lado de la puerta de la refinería, ¿vale? De la caseta Vale Estoy aquí debajo ¿Me vas a ver? No Debajo es Nicky A la caseta voy LR Entran, entran, entran ¿Muerto aquí uno? ¿Cuál es? Es el... Es semi Está abajo La LR Es LR Vale, abajo ¿Te ha matado? Justo en la escalera para la recicler No, no, no me ha matado ¿Dónde está el full chapa? ¿Qué dices? ¿Que han matado aquí? Ah, lo veo Enfrente Vale Muerto Muerto, 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 muerto En la escalera de recicler Voy, voy, voy Y otro enfrente ¿Dónde está el otro? Info Enfrente del full kit En la entrada Vale Lo looteo, ¿vale? ¿Me cubres? Sí, sí, te cubro Bro, no encontré el arma del full chapa Primero que mataste, ¿eh? Muerto otro en la grúa arriba Tienes que coger la tela Lootear al full kit Y pirarte de ahí, bro Se va, ¿qué va? Se va, Tom Se ha matado Vale, muerto, muerto Se va, se va otro, ¿vale? Te lo quito Tienes las cuerdas y todo Me tengo que curar Vale Cúrate, cúrate Escucho a alguien cerca No lo... ¿Dónde estás? Es la caseta Me ha entrao, me ha entrao, me ha entrao, bro Por la puerta No, te veo, bro Veo un arbusto, cabrón Se mete, se mete, se mete en la caseta ¿Está en la caseta? Pues si llego lo puedo matar Pero tengo que llegar Claro He escuchado un semi en la ante mía Me dispara, me dispara a mí Te lo entretengo Vale, está conmigo, ¿eh? Te lo entretengo Creo que va a salir la LR ¿O quiere salir la LR? Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me ha matado este Es que no veo Me pega el sol de frente Son muchos, bro Son muchísimos No veía nada con el sol, tío Se van para allá Para tu posición Ya No veía una mierda con el sol, tío Y es que encima de todo, tío Pua A 50 vidas todo el rato Ha subido otro, me ha matado ¿Sí? Al final me han sacado Sí, sí No paraban de subirme, bro Tío, te he matado 50 putos de vida, tío Están aquí todavía, ¿eh? Guau, tío Me ha pillado Me ha pillado todo el sol de frente No lo veía al Hazi, tío Le dispara ahí a lo poco que veía Tenemos la refi, ¿eh? Haces falta ir a ruina Y haces compras Vamos para ruina Vamos para ruina Espérate que yo estoy aquí Ya no veo, tío Me van a matar Lo estoy escuchando Mira, mira, mira Van aquí Varios Mira, mira Ya Nada, tío ¿Qué pasa? Nada Porque lo estaba yendo de frente Y el sol cegándome Que flipas Y justo cuando me estaba acercando Me ha visto el pavo ¿Qué querías? ¿Ruina? Voy a ir a ruina Y me voy a traer un mini Y reciclamos O sea, y compramos cosas Con el resto del escra Me estaba diciendo El admin Que dónde estoy haciendo directos Que no me ve Y le digo ¡Ay, Kik, amigo! ¡Kik, existe! Voy a reciclar Los ordenadores ¿O los quieres? Eh, no Recíclalo todo Quiero HQ, tío Lo digo por el Tetra, ¿sabes? Para tener para el láser Para la hola ¿Cuántos Tetras tenemos? Yo tengo dos Tetras ¿Y tú? ¿Dos Tetras? Dos Tetras Yo también tengo dos Tetras Vale Pues no sé A ver, voy a bajar No vendas la moto De que miras por todo Igual Mételo ¿La llevo? Eh, sí, sí Llévatela Ah, no, mira Se la acaban de hacer, bro No No En serio ¿Si lamen? ¿O no te gusta silo? Sí, podemos ir al silo Pues vamos al silo Y a ver si sale la Pedro pequeña Vale Llévatela Llévatela, acá Llévatela, llévatela Vale Go Vamos No sería mala Para los silos, tío Un coche blindado Lo pone en la puerta, tío Vamos a hacer silo Nos ponemos fuerte Y ahora sacamos el motopico ¿Te parece? Me parece perfecto Me falta levantar Dos marcos A los lados de la casa Y ya está Ya está todo ¿Cuándo vienen a reidearnos, loco? No, a nosotros no me van a reidear ¿Quieres ir a eso o sudamos? Sudamos Bueno, es en el silo, esos tiros, ¿no? No Es... No, no Nieve arriba Yo creo que... Eh, lo veo Ya no quiero sudar Míralo, ¿lo ves? Un jazi ¿Dónde? No, full chapa En la casa aquella Míralo Detrás de la casa Nah O sea, me... Creo que vivo ahí Seguramente No hay bots, ¿eh? ¿Abajo tampoco? No escucho ¿Tú escuchas? No Te escucharían Esos son los que están reideados todos Y ya se han pirado No hay... No están los... No encendidos ¿Esto de aquí? Claro Han reideado todo lo que tenían que reidear Y ya se han ido Tienen letras chinas, bro Carteles con letras chinas Eran chinos El campano está abierto, bro ¿A qué han dejado la casa abierta? Han tirado las axel por aquí Así, ¿verdad? Sí, mira allí Y a veces te quedas corto Mira este, la ventana Mocha Mocha doble hit le he dado, ¿eh? Naca y no se muere Tenemos gente aquí Me ha matado, me ha matado, me ha matado Qué falso, tío En el bus, Torres En el bus No te ha looteado, ¿eh? No, no Sí sabes que estás tú, bro Vale Está buscando a ti Estoy llegando, ¿eh? Pues si no te lootea es porque va lleno No, no, no me lootea porque está más a la derecha Tú tienes mi cuerpo a la vista Te he rodeado, te he rodeado, bro Lo veis ahí tu cuerpo Te he rodeado un puñado Te veo ahí Eres tú el de los champiñones Está en el bus, en el bus Va a lootear, va a lootear Lo tienes Vale Me dispara Muerto, bro ¿Estás muerto tú? Sí, sí, man Vale, se lootea Vale, se lootea Georgina, sí Es el mismo gilipollas, bro Bro, pero es que este, tío Me lo he cruzado en el airfield Y en el airfield me hizo exactamente lo mismo, ¿sabes? Se quedó En una caja Escondido Esperando a que yo cruzara, ¿sabes? Ah, está Voy para ti Me has looteado ¿Me he matado a otro, tío? Vale, estoy llegando Te espero aquí en el cochecillo para que te quita Vale Se están dando ahí, ¿eh? Vale ¿Mi equipo lo has pillado? Sí, sí Tengo todo lo tuyo Vale Si lootean a este, le meto, ¿eh? Vale Son dos más ahí, ¿eh? Uno está muerto Si lo lootean, lo mato Vale ¿Te falta algo? ¡Va a matar, bro! ¿Cómo viene de una? Sí le he metido mocha, ¿eh? Qué pereza de tío Yo lo que me extraña es que yo estaba en el bush y ha venido de una a lutearte, ¿sabes? Nada, bro, pero si es que cuando me ha matado a mí con AK, el tío se ha hecho el remolón, ¿sabes? ¿Cómo que sabía que estaba yo ahí? No, él sabía perfectamente que tú estabas ahí porque yo lo he visto en el bush Pero cuando él me ha visto a mí, ya es cuando, no sé, ha corrido, bro Y ha empezado a dispararme Que no, no sé, no sé No tiene mucho sentido, la verdad Él usó aquí un semi del que maté Conforme te ha matado a ti, a mí creo que también me dejó tocaillo, tío Ay, fuck, me ha dado la torreta ¿El qué, Tore? Y conforme te ha matado a ti, yo creo que a mí me dejó también tocado He dejado uno muerto ahí con traje de rap, bro Muerto uno con AK, ¿eh? Buena Pero no sé si lo voy a poder lutear ¿Por qué? Por la torreta ¿Es de la base? Sí Ahí son unos botardos, bro Creo que lleva AK Voy a holdar el cuerpo y lo vuelvo a matar una vez A ver si puedo lutearla, ¿vale? Le vaciamos las balas a la torreta Muerto otra vez Es que no la veo, la AK Si no, la luteaba de una A ver ¡Ah! Una de vida, la tengo en mi cuerpo Me voy a Wander, ¿vale? La tengo en mi cuerpo, la AK Vale Me meto en el arbusto, ¿eh? Nada, nada Si viene directo, se va baneado No me ha visto Me he levantado, bro Hostia ¿Dónde está? ¿Está aquí? Está aquí, mira Va para la base, va para la base Lo mata, lo mata Va a entrar, va a entrar, va a entrar Ya no entra Vale, lo luteo Mata al chino de atrás Mata al chino de atrás ¿Qué chino? Al que tengo detrás en el bus Se ha muerto ¿Lutas todo? Me ha matado otra vez la torreta, bro No la veo, tío Me voy, que está subiendo al techo Sí, sí, pirata Me llevo la AK ¿Tú qué arma llevabas? Eh, yo una pitu Vale, me voy, me voy Que está subiendo al techo Tiene un arma secundaria ¿A ti? ¿Te doy la AK? No, no, no Déjame la pum, la pum La pum Bro, campeale el hijo de puta La ventana de madera Toma, toma, toma Y dime si te tengo que traer Molotov o algo Que tiene molotov piquito, eh Muerto un ahí ¿Cuál? Aquí la cara te ha matado a uno Y a mí me hablan Me hablan inglés ¿Qué? Puedo hacer hoy Un mil maneras de morir Hoy puedo hacer Un mil maneras de morir Aquí te toca Aquí te toca O morir O que te sale todo bien Es lo que hay No te preocupes, amigo mío Que aquí estoy yo Para carrilearte ¿El Semi ese quién es? No sé Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen Que me entro todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron chicar